Madre mía que esta semana ha llegado demasiado manga, en serio, ahora si se volaron la barda Hey que tal mis decomiqueros, soy Teco Tapia y esto es Nerdworm Encuentro en Imagina Para presentarte los títulos en cómics y manga que ya puedes encontrar aquí en la tienda Así es que vayamos con las compras de la semana Iniciamos con Marvel Comics y vaya que son bastantes títulos La mayoría en compilatorio y formato deluxe, pero valen mucho la pena De este lado tenemos nuestro semanal Spider-Man número 2 Debo decirlo, si cuando lees Spider-Man y Miles Morales y te preguntas ¿Quién demonios es Miles Morales en Tierra 6 y 6? Bueno, las respuestas van a ir apareciendo poco a poco en estos números Creo que es un semanal regular, obviamente llegó para vender ¿Por qué? Con el estreno de la película de Spider-Man Entonces vale la pena, creo que sí, para que los chicos se empiecen a conocer un poco acerca de los personajes Y de este lado tenemos Spider-Man con esta portada que Debo decirlo, es de las peores portadas que le he visto a Spider-Man De hecho solamente llegó la regular, no hay variantes Pero sí está algo feita Lo he comentado una y otra vez Ya llegó un momento en que mejor decidí dejar de leer la serie Le tenía fe porque inició como un buen proyecto Pero poco a poco solamente llegó para vender Y solamente ha hecho eso Extrañamente no sé cómo es que vende si la historia es mala De este lado tenemos un compilatorio Spider-Man Deadpool Una historia que tiene sus altas y bajas La dupla de esos superhéroes me pareció muy buena Pero sí, tiene momentos increíbles Y de repente nos trae una historia Que, bueno, espero que lo estás leyendo Si te faltaron números, aquí los puedes encontrar Y por aquí tenemos una historia muy buena Debo decirlo, vale muchísimo la pena El dibujo es magnífico Silver Surfer, una muy buena historia Ya te lo he dicho, vale la pena demasiado Tanto en dibujo como en narrativa Es una historia para conocer un poco acerca de Silver Surfer Que valdría la pena que la esperas Salió hace tiempo, sí, este formato vale la pena Creo que sí, me hubiera gustado un pasta dura Pero el costo se le varía Entonces se me hace accesible 169 pesos Y ahora sí, llegó Y llegó este y aparte otro de Wolverine Pero ya se vendió Porque sí, tenía que venderse Tenemos de este lado la muerte de Wolverine En formato deluxe No lo voy a comprar por una simple razón Ya tengo los formatografa Entonces la edición deluxe se me hace buena Pastas duras, se ve magnífico Pero técnicamente el resto es Por todas variantes y demás Entonces no le veo caso comprarlo Cuando ya tengo el formato grapa Una buena historia Que al final lo resucitan de... O resucitarlo Que el otro compilatorio que ya se vendió Es en casa de... ¿En búsqueda? La casa de Wolverine, perdón The Hunt of Wolverine en inglés Una muy buena historia Incluye estos números individuales Donde conocemos Qué es lo que pasó Después de que Wolverine murió Muchos superhéroes se están buscando Tenemos la participación de Iron Man Spider-Man, Capitán América Y demás Además de villanos icónicos del personaje Que valdría la pena Que lo compraras Obviamente Por eso es que ya no lo tengo Aquí Y de este lado Porque sí Pero si lo piden Pero sí Si lo piden Lo podemos conseguir En... ¿Qué será? Unos días, ¿no? Dos o tres días Dos o tres días Ya lo tendríamos Entonces Si no lo encontraste Hoy o esta semana No te preocupes Déjanos tus datos Y lo conseguiremos Y bueno Ya DC Lo lanzó la semana pasada Un compilatorio De... Stanley Que por cierto Ahí sigue Y Smash Ha hecho lo mismo Otra vez Con Marvel Tenemos este título De Stanley Obviamente Para recordar su trabajo Vale la pena Yo diría que Un 50% Obviamente La calidad que mantenía El cómic En esa época Es totalmente distinta Entonces Si no estás acostumbrado A este tipo de narrativa A esos dibujos Te va a costar trabajo Leerlo Pero Como colección Se ve maravilloso La portada está Espectacular Y bueno Como ya te he mencionado Han llegado Estos formatos No sé Como clásicos Comics clásico Comics retro De los primeros números De los personajes Más importantes De Marvel De este lado Tenemos Capitán América Ya habían salido Para exclusivos De Liverpool Ahora poco a poco Ya están saliendo A la venta En los puestos De revista Vale la pena Sí Para tenerlo Y presumir Y decir Ey Tengo una impresión O una reimpresión De la primera aparición De Capitán América Y bueno Eso es de Marvel Comics Y llega el turno De DC Y llegó poquito Pero Sí Es suficiente Como para no comer Unos tres días De este lado De este lado Tenemos Action Comics Insisto La idea fue buena Pero me hubiera gustado Que las lanzaran En lenticulares Me parece Que en compilatorio Sí llegó una versión Lenticular Y se hubiera visto Magnífico El efecto Pero tenemos Esta El efecto Oz Una muy buena historia Que busca Como darle un giro A los orígenes De Superman Cambiar un poco La historia Y confundir Nuestras mentes Pero Aquí está De este lado Tenemos Wind Arrow Debo decirlo La historia Es buena El dibujo Cambió Ese es un golpe Duro Para mí Ya que Me había acostumbrado A un tipo de trazos Y de repente Ver esto Fue así como que Si afecta un poco Porque ya te acostumbraste A ver un equipo creativo Y de repente Dan el giro Eso me pasó también Con Doctor Strange Fue un gran golpe Para mí Pero aquí tenemos Este Y por aquí tenemos Nuestro semanal Que Debo decirlo Este semanal Van a ser Títulos Este Totalmente Separados No es como Continuos El número pasado De Suicide Squad Fue De los peores Que pudieron habernos Mandado De estos Este Crossover Que existieron Hubo Ganadores A premios Eisner De hecho me parece Que Tom King Ganó uno Si no mal recuerdo Pero tenemos Este Es que Le piqué a la computadora Adam Strange Y Peter Quest La historia Es interesante Lo más rescatable Obviamente De este número Es Como siempre Batman Viene a salvar el día Tenemos la participación De Batman Y uno de mis personajes Favoritos De toda la vida Don Gato Entonces me pareció Interesante Verlo en estas Páginas Tienen un buen Diálogo Creo que Hasta cierto punto Batman entiende A Don Gato Y Don Gato Entiende a Batman Me pareció Que hay buena Química Pero es un Semanal regular Mejor que el pasado Si Pero yo creo Que el que viene Va a ser muchísimo Mejor Y ahora si Vienen compilatorios Porque ya sabes Lo de hoy Son los compilatorios Tenemos Wonder Woman Incluye Del 16 Al 24 Obviamente Aquí estamos agradecidos Porque no han llegado Los Grapa Tenemos La Spider-Wen De DC O mejor dicho La Harley Quinn De Harley Quinn Harley Quinn Que Ya ha demasiado Sobre explotado El personaje Jimmy Palmiotti Ha hecho Un buen trabajo Pero Está Sobre explotándolo Demasiado Entonces creo Que ya Harley Quinn Está como Acá Y Superman Ya viene por acá Y así van Todos los demás Personajes Ya DC Es Harley Quinn De este lado Wind Arrow Aquí si Los trazos Muy buenos Esto si A mi parecer Un buen arco Y de este lado Tenemos Si Harley Quinn Ya tuvimos La publicación De Injustice Año 5 Pero ahora Que dijeron Pues vamos a lanzarles A Harley Quinn Mejor dicho La versión La versión De Injustice De Harley Quinn Y tenemos Esto Que es como Un retroceso En la historia Pero contado Desde la perspectiva De Harley Quinn Claro Para darle más importancia Al personaje Pero aquí lo tenemos Obviamente no es Pasta dura Es bueno Es este Pasta blanda El costo es menor Entonces Creo que Pues ya si tienes Todo el evento Aprovecha Que ojo Ya se anunció Que tal parece Que Smash Va a lanzar Una edición Deluxe Tipo La que lanzó De Infinity War En una caja Va a ser lo mismo Pero ahora Con Injustice Y también se ha anunciado Que tendremos La reimpresión De Watchmen Ahora Sin El código de barra Sin el cintillo Una edición Más limpia También De colección Entonces Tienes que estar Al pendiente Y bueno Eso ha sido De DC Comics Y llega el turno De Panini Comics Y pocos títulos Mejor dicho Uno Que es este Darth Vader Y me gustó la historia Pero lamentablemente Cuando pensaba Que por fin Iba a ver Ah obvio Incluye dos Series Es número doble Con dos series Totalmente distintas Pero la de Maestro Windhoff Estuve esperando Este número Creí que en este número Por fin Lo iba a ver Peleando Algo que nunca vi En las películas Porque creo Que es un personaje Sumamente importante Pero que No aprovecharon Al cien En las películas Y en los cómics Creí que le iban A dar su lugar Pero lamentablemente Pasó lo mismo Como que Ya iba a salir Todo su poder Y lo cortaron Entonces Eso si me dolió Pero me parece Un buen título Los orígenes De Bueno mejor dicho No los orígenes Sino que Las historias Que se desarrollan En Darth Vader Me parecen muy buenas Creo que Aquí si estamos viendo Al villano Que todos queríamos ver En el universo De Star Wars Y que poco a poco Nos los han Dido Diluido Y bueno Eso ha sido De Panini Comics Y ya va el turno De Kamite Porque si Kamite Ha escuchado Nuestras plegarias Y tenemos No uno Dos números Y no baratos Caros De Gears of War Tenemos el cuatro Y tenemos El tres De este lado Ya sabes Portadas metalizadas Con un costo De setenta pesos Creo que Por una portada Metalizada Solamente por eso Lo valdría Los setenta pesos Recordemos Que metal De DC Llegó en sesenta y nueve Entonces Un peso más Si te gustan Los videojuegos Adelante Cómpralo Si no Yo que tu Mejor ahorra ese dinero Y me pongo a comprar mangas Porque Viene con todo el manga Y eso ha sido De Kamite Y llega el turno De Panini Manga Porque si Y llorarán Lágrimas De sangre Los mangas Chequen 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 Si Del tamaño De mi cabeza Si no es por el copete Pero Variamos Por partes Que voy a hacer Vamos a Ponerlos por Número uno Porque hay varios Número uno Entonces Número uno Este si Si Número uno Otro Número uno Va a llegar Muchos estrenos Ay Se reduce A este Ya saque los Número uno Que son series Estrenos Iniciamos Con Black Brother Número catorce De este lado Seven Dallel Sinks Número veinte Por ahí un decomiquero Me ha recomendado La serie Algún día La veré My Hero Academy Número dieciséis Ya me pasaron La primera Y la segunda Temporada Y hasta ahorita No las he podido ver Promete esta semana Si ya ¿El cual El de la My Hero? Si El tampoco Tampoco no Como ¿La Naxia está buena Y está buena ¿La Naxia? ¿Quién te ha pegado? Si Si me han dicho Que está buena Pero la vi en Netflix Y hasta ahorita No la he visto No sé cuándo La voy a leer Ya voy a hacer mi lista Así como de pendiente Y de feliz A ver Mi propósito de año nuevo Ver estas series Home Sweet Home De este lado ¿Ese es de Camite? ¿Ese es de Camite? No, ese es de Panini ¿De Panini? Sí Pero está muy chido ¿Sí está chido? No, está muy chido Creo que sí Ojeo el primero Sí Sí Ojeo el primero Es que trata de que todos los viernes Un alumno se va a la guerra Ah, sí es cierto Está muy bueno Sí es cierto Yo tengo los dos Y te voy a apasionar Sí es cierto Es el de la escuela ¿No? Sí, sí Además Sí, sí está bueno Sí, leí el primero Y sí Me gustó El segundo Dije Ah, pues ya ¿Para qué leo los demás? Noragami 18 Basket número 11 No sé, la veo y digo los supercampeones Como que todos los mangas de deporte Siempre me evocan a los supercampeones Esta especie de híbrido, perdón Manga, cómic de Warcraft No entiendo, pero aquí lo seguimos teniendo De este lado tenemos Fire Punch número 2 Magic número 23 The Love Room 12 Bleach Y de este lado mi favorito Porque ya por fin se acerca la batalla de Sasuke Contra los Kages Contra los 5 Kages Naruto Ah, este sí está bueno, eh Ya empieza lo bueno Ya cuando pelee contra Dan Soul Ah, fantástica pelea, eh De este lado tenemos Soul Eider número 15 Y tenemos Nuestra sección Naranja De este lado Akira Chequen Eh, pues ya pasamos casi por todos los colores Amarillo Amarillo Azul Este naranja, ¿verdad? Volumen 3 Sí Eh, pues ¿Qué te puedo hablar de Akira ¿Qué te puedo hablar de Akira? ¿Tienes que comprarla? Sí, tienes que comprarla Edición Sección amarilla Pues valdría la pena Para tener como que Más grande Las imágenes Y las letras Entonces El costo Sí se me hace Demasiado elevado Pero Ya te lo dejo A tu consideración Porque la historia Sí lo vale Y ahora sí Vayamos con las series Estrenos De este lado tenemos Vamos a ver Cómo nos sorprenden Con sus series Estrenos Tenemos Inuyashiki De este lado Chequen Tiene El cubre mangas Que igual es como Tiene un efecto Si se le cansa a ver en cámara Ahí está Tiene un efecto extraño Se ve padre Y Claro Se para libros Se para mangas Esta color Sí Las dos primeras Esta color Una Dos Y ahora sí Viene el manga De este lado Se ve interesante Creo que es de terror Sí me decía De terror Sí Terror demonios Dice Muy bien Esta Ya vimos lo que tiene Esta de Akame Got Kill Este es 3 Pero no es el de este No me equivoqué aquí Bueno Akame Kill 3 De este lado Pensé que era nueva Y esta sí que Vi Uno de los De los animes No recuerdo cuál fue Estaba muy bueno Me gustó muchísimo Pero tenemos Fatal Stake Night Número 1 Que creo que este es el que vi A ver si no mal lo recuerdo Bueno Tiene Tiene Tu cubre polvo Que es este Se ve muy coqueto Y Ya esto es el ¿Pero ya viste los colegios? Sí, 109 Los números no se están llegando En 109 110 Entonces Pues sí es elevado Pero ya el segundo Ya como que sí le baja ¿No? ¿No? Antes no No lo compren Vean la serie mejor Separa mangas Y Igual lo mismo Nos venden humo Dos páginas a color Y lo demás Blanco y negro La verdad sí está bueno No sé cuál sea este Pero Se supone que es como Una batalla Entre Distintos Equipos Que buscan el Santo Grial Entonces Tienen que Liberar a unos Entes Que son como Dioses O divinidades Entonces Esta chica Es este Lancelot El primer caballero Entonces Tú Eres como que El que lo cuida Y tienes que Hacer que él Pelee Batallas Para ir eliminando A los oponentes Y el que gane Se queda con el Santo Grial Que cumple un deseo Entonces Ella es una deidad Ajá Ella es una deidad Entonces Digamos que Tú invocas a la deidad Con un ritual De ahí Esa deidad Va a pelear por ti Te tiene que proteger Y tú tienes que Ayudarla A que logre ese objetivo Yo te iba a decir Pues como Dice que Un montero y yo Ándale Que va a su mochi Ándale Más o menos Como un tipo Monster Ranger Pero Digamos que aquí Este El secreto Es que nadie sabe Quién es tu deidad O sea Como es chica O sea No saben quién es Este No saben qué es Lancelot Entonces Cuando descubren Quién es realmente Encuentran como Su debilidad Entonces ella Por ejemplo Tiene poderes Pero no usa Su ataque especial Que es sacar La espada De Lancelot Porque si no Ya revela su nombre Y ya van a saber Cómo derrotarlo Entonces como que Le dan ese misterio Sale Lancelot Sale Ay no me acuerdo De las Sale El rey Salomón Me parece Salen varios Este De diferentes épocas No solamente es como Medieval Sino de distintas culturas Y distintas épocas Entonces como que Si le da Ese efecto Y las peleas Se ven buenas No sé cuál anime Vi Hay tres Me parece Que en En Netflix Está este Está Uno que empieza Con O 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 Lo recuerdo bien Pero los animes Están muy buenos Entonces te sugiero Que veas el anime Si te gusta Adelante Cómpralo No te vas a arrepentir Creo que la historia Es muy buena Y además Está basado en un videojuego Entonces igual Creo que si Antes Fue primero el videojuego Después sacaron Las Las series Los animes Las sobas Y ya Si suena bastante interesante A mi me gustó No lo terminé de ver Pero si está muy bueno Luego hay uno que este Que cada vez que lo utiliza Como que Se lo van comiendo Los gusanos Porque el ritual Para invocarlo Hace que tiene Tiene que perder La mitad de su vida Entonces ¿Es algo que has terminado De ver este año De hecho? Ay ¿Qué terminé de ver? No Pues no Nada Creo que este año Nomás Vi como 5 capítulos 3 capítulos Es que en serio Han sacado Cada serie últimamente Que ya no te da tiempo Verlo todo Pero bueno Eso son los ídolos En cómics y manga Que ya puedes encontrar Aquí en Imagina Te recuerdo Aquí abajo Te dejo la dirección Para que los visites Porque además de cómics Manga También tienen Artículos japoneses Tanto de belleza Como estibles También accesorios Para sus teléfonos Figuras de colección Figuras Funko Pop Y nos vemos La próxima Si es cierto Voy a hacer un video De que series No he visto Este año Y recuerda Suscríbete Dale like Compártenos Nos vemos en el siguiente Comic Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!